Que tener en cuenta al momento de comprar un cargador Primero, tener en cuenta el tipo de punta que maneja el portátil Segundo, revisar el voltaje y el amperaje que se puede ver en el sticker del cargador En caso de no tener el cargador, revisarlo en el sticker del portátil Tenga en cuenta los tres datos importantes para poder comprar el cargador correctamente La punta del cargador, el voltaje y el amperaje que maneja el cargador Con estos tres datos comprará el cargador correctamente